Este martes continuaremos con ambiente estable en la mayor parte del país salvo en el tercio norte penínsular donde se esperan algunas precipitaciones. Además las temperaturas diurnas continuarán subiendo. En el mapa de máximas para este martes vemos en un tono fucsia las zonas donde los termómetros se alcanzarán los 36 grados que serán el noreste peninsular, las islas baleares, el centro y la mitad sur. Y en un tono más oscuro podemos ver las zonas donde se alcanzarán los 38-39 grados que serán algunos puntos del Valle del Ebro y sobre todo en el interior sureste peninsular. A partir del miércoles las temperaturas bajarán de manera generalizada, tan solo se mantendrá el calor intenso en el extremo sureste peninsular. Y en el mapa de superficie podemos ver como una baja relativa continúa sobre la península y seguirá favoreciendo la formación de nubes de evolución que podrían dejar tormentas en el Pirineo Catalán y en la Ibérica. Además la cola de un frente ya muy desgastado atravesará el extremo norte peninsular de oeste a este dejando a su paso nubes precipitaciones y también un descenso de las temperaturas. El martes por la mañana amaneceremos con nubes bajas matinales en el extremo occidental de la península y también en el entorno del País Vasco. Además ese frente dejará ya algo de nubosidad en Galicia y en el Cantábrico más occidental. En el resto de la península Ceuta, Melilla y las Islas Baleares cielos prácticamente despejados. En cuanto al viento soplará del oeste en el Cantábrico tendremos viento del sur en el área mediterránea salvo en el área del Estrecho y el mar de Alborán donde soplará viento de poniente. En Canarias los Alisios dejarán algunos intervalos nubosos al norte de las islas que podrían dejar alguna precipitación en las de mayor relieve. Y ya el martes por la tarde ese frente irá avanzando hacia el este y dejará ya precipitaciones en Galicia y en el Cantábrico más occidental que al final de la tarde podrían extenderse al Cantábrico oriental y al norte de Navarra. Además se formarán esas nubes de evolución en zonas de montaña de la mitad norte que podrían dejar chubascos y tormentas sobre todo en el Pirineo catalán y también en la ibérica. Y en cuanto a las temperaturas las nocturnas subirán en Galicia y bajarán en Sevilla y en Cádiz. Además volveremos a tener una noche tropical en la que los termómetros no bajarán de los 20-22 grados en la vertiente mediterránea. Destacamos esta mínima de 25 en Melilla, 24 en Barcelona o 23 en Valencia. Las máximas subirán en la Comunidad Valenciana, en la región de Murcia y también en las costas mediterráneas de Andalucía y en cambio bajarán en Galicia y en el interior noroeste. Los valores más altos los encontraremos en el Valle del Ebro con estos 39 grados de máxima en Zaragoza y también en el interior sureste. Alcanzaremos 38 en Albacete y 37 en Jaén y en Sevilla. Y en las Islas Canarias las máximas se mantendrán con pocos cambios. En Santa Cruz de Tenerife alcanzaremos los 29 grados. Y esto es todo. Si desean más información pueden consultar nuestra página web.